Música Elige, 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 elige tener la mejor actitud, tener la mejor energía y de eso vamos a hablar Vamos a hablar de aprender a soltar, vamos a hablar de aprender a soltar Amigos, hay que soltar para ser feliz, hay que soltar para ser feliz Hay que aprender a soltar, hay que aprender a soltar, hay que aprender a soltar, ya Tenemos que aceptar muy rápidamente y fluir muy rápidamente con todas las cosas negativas que nos suceden A veces nos quedamos muy pero muy pegados de lo que nos sucede normalmente Nos quedamos ahí como amarrados, nos quedamos absolutamente pegados Y por eso tenemos que aprender a soltar Si algo es importante para la felicidad es aprender a soltar O sea, ¿y qué es lo que nos pasa? Que nos quedamos muy pero muy pero muy pero muy pero muy pegados Y nos preocupamos por cosas que no tienen valor Ahora, ¿de qué me tengo que preocupar? Intenta preocuparte solo de lo importante ¿Y qué es lo importante? Lo importante es lo que tenga un impacto en el largo plazo Que tenga mucho más sentido en mi vida Y que sea mucho más trascendental Y tenga una perspectiva profunda de lo que está sucediendo Impacte en mi futuro, mi realidad O sea, ejemplo A veces nos quedamos preocupados Te lo digo por como confesión personal Yo a veces me quedo pegado porque me ensucié la camisa Y me quedo ahí pegado Y le doy vueltas Y me ensucié la camisa 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 Y ahí me quedo como un disco rayado Y me ensucié la camisa Y me ensucié la camisa Y me demoro muchísimo tiempo Y me quejo muchísimo tiempo Cuando me ensucio Me riego una camisa ¿Ya? Y esas son esas pequeñas cosas que uno dice ¿Qué relevancia tiene eso? ¿Qué relevancia? ¿Qué relevancia? Entonces, hay que aprender a preocuparse Solo por lo que tenga trascendencia Importancia en nuestra esencia En nuestro desarrollo En nuestro futuro En nuestro propósito En nuestra, digamos, vivir como tal En lo que tiene que ver con directamente A mi realidad Y a mi espiritualidad Una amiga se te lleva una blusa amarilla Por ejemplo Sí, ese caso es buenísimo ¿Sí? Que no tiene nada de relevancia Que no tiene nada de relevancia Y nos quedamos pegados Por cosas que no tienen importancia Ahora, para poder tener un estado emocional óptimo Para mantener un estado emocional óptimo ¿Y por qué hablamos de estado emocional? Porque el estado emocional es directamente proporcional A mi accionar y por ende a mi resultado Cuando yo no sé manejar mi estado emocional Cuando yo no lo controlo Cuando yo no soy una persona Que gestiona muy bien sus emociones Pues claramente soy mucho menos productivo Y para ser menos Digamos, para ser mucho más productivo Tengo que aprender Y tengo que hacer conciencia De Quitar la emoción De todo lo que no tienes control De todo lo que no tienes control Si tú no lo puedes cambiar ¿Por qué te preocupas? Si lo puedes cambiar ¿De qué te preocupas? Eso es un concepto muy, pero muy valioso Que se nos olvida Y a veces nos quedamos Con muchísima tensión emocional Por cosas que no podemos controlar Ahora Aprender a soltar Entender que no puedo controlar Aceptar O sea, como fluir más rápido Con las cosas negativas que nos suceden Disminuir todo mi entorno negativo Preocuparme solo de lo importante Se vuelve vital para mantener Mi estado de ánimo de manera óptima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!